Al igual que vos, yo también escucho todos los días en radio y en televisión cosas del estilo como que la calle Pou subió un puntito en las encuestas, la rañaga elige no discutir, Tabaré Vásquez anuncia que su ministro de economía va a ser Astori, Bordaberri quiere más mano dura, José Amorín Valle se declara el verdadero vallista. La verdad, estoy harto. Estoy harto de esta achatura, de esta berretada de sistema político uruguayo. Y la culpa es nuestra. Somos nosotros los que hemos mantenido a esta gente décadas. Siempre la misma gente, siempre los mismos nombres, siempre los mismos apellidos, siempre las mismas banalidades y la vista puesta a corto plazo, a mañana, a pasado. Nadie piensa en Uruguay de las próximas décadas. Por eso, los invito a todos ustedes a que empecemos a exigir ya nueva gente en la política uruguaya. Empecemos a exigir nuevos líderes, que venga gente fresca, con mejores ideas, con mejor preparación. Y basta de esta gente que ya cree que tiene el poder por gracia divina. Necesitamos nuevos líderes. Necesitamos nuevos líderes. Nos merecemos mejores líderes. Claro que la hay. Claro que hay gente. ¿Saben por qué no aparece? Porque los que hay hoy no dejan que nadie aparezca. No dejan que nadie levante la cabeza. Porque quieren seguir siendo ellos los que cortan el bacalao. ¿Y saben lo que pasa cuando siempre están los mismos? El sistema se llena de vicios. Y se llena de corrupción. Nunca vamos a poder ser un país en serio. Un país del primer mundo. Con los mismos políticos de siempre. Porque esto está todo viciado. Viciado porque son siempre los mismos. ¿Y sabes por qué nadie te va a decir que el sistema político uruguayo es una berretada? Porque todos los que te lo podrían decir están agarrados de la teta. O tienen intereses. Muy grandes. Creados. Que no te lo pueden decir. Te estoy hablando de políticos. Te hablo de comunicadores. Te hablo de periodistas. De sociólogos. De encuestadores. Y todos miran para un costado. Y hablan del sistema político como si estuvieran hablando de cosas importantes. Cuando en realidad nuestro tablero político son niños jugando en el rincón infantil a ver quién es el dueño de la pelota.